Hola chiquillos, bienvenidos a un blog de lecturas, hace mucho tiempo que no hago un blog de lecturas y durante esta semana que va a durar este blog voy a intentar terminar al menos dos libros de los tres que estoy leyendo actualmente, estos son los tres libros que estoy leyendo actualmente el primero es hábitos atómicos de James Clear, todavía no termino este libro, si lo sé voy en la página 164 de, bueno estas son las notas, acá excluyendo las notas voy en la, o sea tiene 265 páginas luego empecé a leer El problema de los tres cuerpos, un libro de ciencia ficción que seguramente ya conocen o han escuchado de este libro por la serie en Netflix y voy en la página 308 de 400 y fracción según, sí, 434 lo empecé a leer en inglés y todo súper bien, pero luego lo obtuve para el Kindle y ahí avancé muchísimo, mucho más rápido pero qué quiero hacer durante esta semana es retomar mi lectura en inglés porque otra cosa que quiero hacer paralelo al estudio de holandés es mejorar, adquirir más vocabulario y obtener un nivel más alto de inglés así que voy a intentar terminarlo durante esta semana en este libro en físico y no en la Kindle y el libro que estoy leyendo actualmente y con el cual estoy digamos más flasheada con el cual estoy yendo más rápido de todos es Estío de Edith Warthorn este es un libro muy cortito de la autora, voy en la página 173 que trata sobre la historia de Charity que es una niña que fue digamos recogida o aceptada en la familia de su tutor, el señor Royal, si no me equivoco, que es un gran abogado de un pequeño pueblito que se llama North Damer, todo esto de Estados Unidos y cuando ella se vuelve más grande, ella desea su independencia para mudarse y lo que más me tiene entre comillas asustada de este libro es que Edith Warthorn casi nunca escribe finales felices y no sé cómo va a terminar la historia de esta pobre muchacha hoy día voy a viajar a Maastricht y voy a aprovechar obviamente de leer en el tren acabo de terminar Estío y la verdad es que todavía no sé qué pensar creo que pensaba que iba a tener un final más triste por como les decía antes, mi experiencia con la autora tampoco es malo, o sea, podrían haber pasado muchas más cosas con la protagonista entonces todavía necesito como decantar un poco el libro y comentarlo obviamente con la chiquilla pues estoy esperando a que lo terminen, ya les avisé que lo terminé pero sí, la lectura me gustó bastante, fue muy atrapante desde el inicio, se lee muy rápido es muy fácil de leer, si no han leído Edith Warthorn, creo que este es un muy buen libro para partir con la lectura de esa autora lo que voy a hacer ahora es continuar con la lectura porque no tengo planes de salir tampoco quiero ver una serie, quiero seguir leyendo, aprovechar que tengo estas ganas de leer y voy a seguir leyendo el poder de los tres cuerpos que les comentaba antes que... el problema ah, el problema, muy bien y para los que se estén preguntando, el nivel de inglés de este libro yo diría que es un nivel intermedio no se me ha hecho para nada difícil de leer así que espero terminarlo durante los próximos días y contarles de qué se trata o qué me pareció más bien está el pajarito y parece que le trae comida a la pajarita porque tenía unos gusanitos no les dará por qué estoy yo aquí todo el cuento chiquillos es que arriba en la pérgola, después se los voy a mostrar hay un nido, en fin hace muchos días que no hago una actualización de este vlog de lecturas está saliendo mucho mejor de lo que pensé pero lamentablemente estaba un poco enferma y no podía estar como grabando como me hubiese gustado pero, bueno, lo último que vieron fue del día domingo y el día lunes, si es que no me equivoco, empecé a leer un nuevo libro que se llama Sonieszka de Luzmila Ulitskaya este libro lo empecé a leer porque en el club de lectura de literatura rusa de la María José les voy a dejar su canal acá abajo empecé Sonieszka y me gustó mucho fue un libro que fue muy ameno desde el inicio y el día de ayer lo terminé, hoy día es jueves así que ayer ya lo terminé y me pareció súper súper bueno este libro es muy cortito ahí está el pajarito no sé qué decirles para no darles ningún spoiler pero bueno, cuenta la historia de Sonieszka o Sonia que es una mujer que desde muy pequeña fue adicta por decir a los libros se sintió como muy cercana a ellos porque nunca se sintió cercana a la gente hasta que en algún momento conoce al que sería su futuro esposo entonces el libro nos va contando cómo van viviendo ellos, cómo se desarrollan ellos como familia y bueno, el libro me gustó mucho también tiene un trasfondo histórico centrado también en una de las tantas guerras que hubo en Rusia el personaje de Robert que es el marido de Sonieszka me parece un personaje muy interesante pero en el fondo es una persona que solamente se basa en sus necesidades y en sus intereses y se olvida un poco más del resto y bueno, después de ese lo que estuve haciendo es avanzar con el problema de los tres cuerpos he avanzado yo creo que como dos capítulos o un capítulo y medio ahora voy a la página 340 una cosa que hice es buscar el audiolibro de El problema de los tres cuerpos porque me sentí un poco estancada con este libro a pesar de que me estaba gustando mucho así que lo que voy a hacer hoy día va a ser seguir escuchando el audiolibro mi meta es terminar lo antes posible, antes del sábado entre hoy y mañana porque es día jueves como les dije terminar este libro para poder subirles un poco de mis opiniones en este blog porque lo quiero publicar el día sábado así que bueno, voy a escuchar el audiolibro y luego les voy contando qué me va apareciendo y luego les voy a escuchar el audiolibro